Sonríe y sé sano. Vamos a pensar en una rutina para aquellas personas que tienen movilidad reducida, tanto por la edad que por cualquier otra cosa, patología o simplemente que están muy cansadas y que no se quieren levantar del sofá. Se puede trabajar hasta estar sentado en un sofá. Inspiramos hondo. Una vez más. Y vamos a trabajar las articulaciones del cuello, los hombros, cabeza para atrás, delante, lateral, lateral opuesto. Atrás, delante, lateral, lateral, lateral opuesto. Hombros. Uno, dos, tres, cuatro. Arriba, abajo. Arriba, levantamos los hombros, abajo. Levantamos, quedamos aquí. Uno, dos, tres, cuatro y bajamos. Otra vez más. Uno, dos, tres, cuatro y bajamos. Podemos trabajar con unas pesas. Si no tenemos pesas, podemos coger dos botellas de agua, más o menos un litro. Yo voy a coger pesas de un kilo. Aquí las tenemos. Y bajamos, nos agachamos y nos levantamos. Las pesas las llevamos a nivel del hombro. En flexión delante con el brazo y bajamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Tratamos de llegar lo más bajo posible. Si es posible tocar el suelo, mejor. Siete, ocho. quedamos aquí. Llevamos delante las pesas y al hombro. Delante y al hombro. Delante y al hombro. Otra vez más. Arriba, al hombro. Arriba, a nivel del hombro. Tres, cuatro, cinco, seis. Delante. Lateral. Delante. Lateral. Delante. Lateral. Delante. Lateral. Al hombro. Delante al hombro. Lateral. Al hombro. Bajamos las pesas e inspiramos. Son dos. Una vez más. dos. Te animo que hagas de tu casa un pequeño gimnasio. Trabaja para tu salud.